A continuación, información de interés para ti, a través de Actualidad Accesible. Actualidad Accesible. Todo sobre accesibilidad y noticias sobre tecnología. Actualidad Accesible. ¿Cómo andamos amigos y amigas? Les habla Gerardo Corripio a través de tu página actualidadaccesible.com Te habla desde Tampico, Tamaulipas, México. Y bueno, vamos a enseñarles una app que la verdad me ha super encantado. Llevo tiempo utilizándola. Supe por ella de la página de Applebee's. Y la aplicación es un organizador para películas, libros, podcasts. Se llama Sofa. Así que sin más, vamos a ir a buscarlo. Tengo en una carpeta. Carpeta referencias y noticias. Aquí, como pueden ver en pantalla. Referencias y noticias. Vamos a... Encabezado. Virdez. Musical board. Aquí está. Sofa. Sofa. Vamos a ver cómo se escribe. Ingres. 1 Timer. Palabras. Sofa. Sofa. Caracteres. S.O.F.A. Sofa. Como Sofa. Vamos a dar doble toque. Sofa. Y bueno, para ustedes que están viéndonos en YouTube, como pueden ver, ya se abrió la aplicación para ustedes que estamos utilizando VoiceOver. Sofa. Encabezado. Settings. Botón. Tenemos aquí varias configuraciones. Esto luego lo vamos a ver. Depile. Aquí, Depile. Son como que aquí... Es que acaba de actualizarse la aplicación hace tiempo. Son como que... Con material que no podemos incluir como en ninguna categoría. Para que me expliquenme... Activity. Aquí en actividades, si damos doble toque... Aquí nos sale la fecha en que terminamos de ver, o de escuchar, o de leer cualquier libro o película, como lo vamos a ver ahorita cuando agregamos uno. Aquí pueden ver en pantalla que ya tenemos varios. Ahorita vamos a empezar a explorar por aquí. Sofa. Bot. Activity. Encabezado. 08 diagonal 12 diagonal 20. Virgin River. TV Soul. Ok. 15 diagonal 11 diagonal 20. Ingobernable. TV Soul. Estas son series que ya he visto. Por ejemplo, si queremos entrar aquí, ¿de qué trató? Double tap to dismiss pop-up window. Bot. Ingobernable. Encabezado. Aquí podemos leer. Ingobernable. Encabezado. Done. Botón. Ingobernable. The First Lady of Mexico has big plans to improve conditions for the country. As she starts to lose faith in her husband, President Diego Nava, she finds herself at a crossroad where she will need to find a way to deal with a great chap. Nos dice de qué trata la serie. Y dice Don, porque aquí podemos... First Lady of America. Seasons. Dos. Ah, dos temporadas. Network. Netflix. Network. Netflix. A, B, B, to list. Botón. Es para agregar alguna lista en caso de que cuando salga la tercera si es que sale. A, B, to list. Botón. Vamos a ir para atrás. Y así sucesivamente podemos... Vamos a ver de qué trata esta también. Vamos a empezarlo a leer. Viewers. Encabezado. Done. Botón. Viewers. Mia goes to medical school to get close to a profesor si suspects had a and in her past family tragedy and death staying golden day. Lástima que están en inglés, pero bueno, más o menos aquí podemos ver también los demás abajo. A, B, to list. Botón. Network. Netflix. Está en... A, B, Network. Netflix. Seasons 1. Una temporada. First Ired, AUG 20, 2020. Ok, y se me pasa a comentarles cuándo se salió al aire. El que día fue. First Ired, AUG 20, 2020. El 20 de agosto de 2020. Es lo que nos dice aquí. Viewers. Mia goes to medical school to get close to a profesor. Vamos a agregar una serie. 30 diagonal 08 diagonal 20. Para ir para atrás. Y ahora, si tocamos abajo a la derecha. A, B, B, botón. A, B, D, B, Botón. Aquí nos sale en la pantalla, como pueden ver ustedes que están viendo este video. A, B, B, Botón. Podemos agregar un libro. Podemos agregar una película o una serie. Están organizados como en un cuadro. A, B, B, Botón. A, B, B, Botón. Si usamos estos los auténtesis. B, 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 B. Podemos agregar álbum, un podcast, un video, vamos a agregar una película o una serie a un solo doble toque, campo de búsqueda, edición en curso, carácter, punto de inserción al principio. Bueno, pero vamos a agregar la telenovela Mirada de Mujer. Y aquí podemos entrar a ver de qué trata antes de agregarla o la podemos agregar directo. Vamos a entrar. También nos va a salir en inglés. Podemos agregarle una lista. Vamos a ver. Mirada de Mujer. Ok, no nos salió la sinopsis, pero vamos a agregar a la lista. Y cuando dice agregar a lista, nos da a escoger varias opciones. Mirada de Mujer. Vamos a ver. Bueno, vamos a tener que salir porque no sé qué pasó. Vamos a agregar mejor directo porque no. Sofa, campo de búsqueda, edición en curso, mirada de mujer, carácter, punto de inserción al final. Ok, le podemos agregar a diferentes. El file que es como cosas que tenemos sin organizar. A mi listas. Le vamos a agregar a mi lista. Y está un menú contextual porque. La vamos a agregar al inbox. El inbox sería como que la bandeja de entrada. Porque también tenemos. Vamos a agregar aquí. Es lo único que nos sale. Sofa. Dismiss. Sofa. Encabezado. Ahora vamos a agregar otra. Igual vamos a darle aquí. ADD. Botón. Abajo a la derecha. ADD. Sofa. ADD Book. Botón. ADD Movie or TV Show. ADD Movie or TV Show. Campo de búsqueda, edición en curso, carácter. H. E. D. S. T. A. N. Buscar. D. Stand up. Movie. ADD The Last Stand. The Last Stand. ADD The Stand. Botón. The Stand TV Show. Aquí estamos a dar en ADD. ADD The Stand. ADD To Depile. Botón. Le vamos a agregar a mi lista. MyLisks. Puntos Suspensivos. MyLisks. Dismiss con text menú. 1 Inbox. Botón. Sofa. Dismiss con. Sofa. Encabezado. Ya vamos a ver así al inbox. A ver que hay. Aquí en el en donde dice inbox. Tenemos como pueden ver. Settings. Botón. Depile. Activity. Teams. MyLisks. NewListOrGroup. Botón. Aquí podemos crear listas o grupos también. 1 Inbox. Le vamos a dar en inbox. Lists. Lists Group. Menu Options. Botón. Box. Movies. Como ven. Podcasts. Tenemos listas de libros. De películas. Pero para más fácil vamos a ir para atrás. A la derecha. De izquierda. Vaya. List. 1 Inbox. Le vamos a dar en inbox. Sofa. The Stand. Y aquí como pueden ver nos salen todas las series que estamos en proceso de ver. The Stand. The Stand. TVSoul. A ver. The Stand. Menu Options. Mirada de mujer. Ahora vamos a agregar a. The Stand. Menu Options. En Menu Options. En The Stand. Log to Activity. Botón. Ok. Aquí si ya terminamos de ver la serie. La podemos poner en Actividad o en Activity que nos diría cuando se la acabamos de ver. Move to. Puntos suspensivos. Podemos moverla. Delete. Botón. Vamos a borrarla. Dismiss Context Menu. Botón. Y vamos a salirnos aquí del. The Stand Menu Options. TVSoul. The Stand. Vamos a abrir por ejemplo The Stand. Double Tap to Dismiss Pop Pop Window. The Stand. En. Done. Botón. ¿De qué trata? The Stand. After a deadly plague kills most of the world's population. Ok. First time. May 08. 1994. Seasons. 1. Una temporada. Network. ABC. Whatsapp. Ahora Manolo Padilla. Estados Unidos. Network. ABC. Vamos a salirnos para atrás. Y en esencia. Sofa. Así es como funciona esta aplicación. Se llama Sofa. Como les digo. Pueden agregar libros. Películas. Y. Como lo acabamos de ver. Cuando agregamos un libro. La información. La toma del internet. The Stand. The Stand. The Stand. The Stand. The Stand menu options. Mirada de mujer. Igual de mirada de mujer. Vamos a hablar de doble toque. A ver de qué trata. Sofa. Double Tap to Dismiss. Mirad. Done. Botón. Mirada de mujer. Mirada de mujer. Mirada de mujer. No nos sale sinopsis aquí. Sofa. Botón atrás. Contradas. Pues bueno. En esencia. De esto es la aplicación Sofa. Sofa. Encabezado. Va a ir el link de la app. Es gratis. Y. Pues. Ya saben. Que cualquier sugerencia. De algún tema que quieran que tratemos. Nos pueden contactar. Por las redes sociales. Twitter. Facebook. Whatsapp. Suerte. Si se animan a probar esta app. Me encanta. Porque nos da una muy buena forma de priorizar. Whatsapp. Ahora. Sergio Paez. Porque luego nos sucede que. Que tenemos tanta cosa que ver. Que. Que se nos olvida que dejamos a medias. Designated Survivor. O alguna otra. Y. Nos ponemos a ver otra y otra y otra y otra y otra. Y luego tenemos. El montonal de series. Que terminar de ver. Suerte. Y. Somos Actualidad Accesible. Todo sobre accesibilidad. Y noticias. Sobre tecnología. Y. 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 Y.